El clan Fuego En primer lugar está FAME, Oden Mortis Internacional, nos enfrentamos en el anterior vídeo a la sucursal de Oden Mortis, pero esta vez es contra los peces gordos de R-Shop, que están dentro del top 10 de clanes top actualmente que hay. FAME, OVNI, 332, 3XR, CAZNA y R-Shop está aquí. Entonces, ¿quiénes son la gente de R-Shop? Pues ya lo podéis ver aquí, 3000, 3000, 3000, 2900, 1900, 1800, son todo unicornios, gente con unas estadísticas alucinantes. Entonces, realmente los únicos que no son unicornios, los veréis ahora aquí, que son en azul con estadísticas de 2300, 2200 de Win 8, son gente también buenísima. De hecho, aquí estos son los únicos que quizá no son tan buenos, entre comillas, porque son 1800 de Win 8, 1700, y quizá este es el único normal que debe ser el nuevo, Sarek 1. Pero si miramos bien cuáles son los que se enfrentaron a fuego, esta vez en esta escaramuza, son SJTV82, Charcharro, ARG Teti, Melancholic Cat, Suopi, Tikur Nuruoka y Goati. Entonces, ¿quiénes son esos jugadores? ¿Eran gente de segunda fila de Mortis? En absoluto. El primero, que es SJTV82, tenía 1800 de Win 8, con lo cual dices, bueno, un verde no estaba mal. Pero el resto, Charcharro, 2915, ARG Teti, 2416, Melancholic Cat, 2392, Suopi, 2543, TIN RUOKA, 2172, y Goati, 2784 puntos de Win 8, con lo cual fuego se enfrentaba a un equipo bastante, bastante poderoso, con muchos miembros en morado y en azul de Win 8, así que no era para nada un enfrentamiento fácil. De hecho, un enfrentamiento perdido a priori, porque en frente de un clan top, lo mismo que pasó contra Oden Mortis. Yo no pude estar en ese enfrentamiento, como pasó con Oden Mortis, pero sí que os traigo lo que fue el resumen. Que no lo voy a narrar de esta batalla, simplemente voy a dejar que lo veáis. Solo deciros que el comandante ese día que comandaba a los soldados de fuego, a los 7 soldados de fuego, decidió no hacer como Oden Mortis, sino ir a enfrentarse cara a cara con la gente de RSOP. ¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Y vaya victoria! ¡Siete a uno! Yo creo que la gente de R-Shop no se acaba de creer o no se acabó de creer lo que realmente pasó en esa batalla. Lo que sin duda pasó fue que la gente de fuego tomó la retaguardia de R-Shop que había mandado a todos los Type 64 muy hacia adelante y en el tiempo de volver la gente de fuego consiguió acabar con el Sherman Jumbo y después entrar en un clenching directo con la gente de R-Shop. Pero hay que destacar, y a pesar de que yo sea miembro del clan fuego, hay que destacar la valentía de la gente de fuego de meterse directamente cara a cara sin campeos, sin historias, contra gente de un clan top. Gente, unicornios, con estadísticas de 3.000 y 2.500 para arriba. Realmente fue una jugada muy valiente que tomó la gente de fuego, la decisión de enfrentarse directamente a R-Shop y le salió muy pero que muy bien. Aquí tenéis las estadísticas, bueno, este es Reciol que es el que mandó el replay y aquí tenéis pues los resultados, ¿no? Ya vais a ver la paliza realmente que se le dio a R-Shop, es algo que somos conscientes la gente de fuego que pues otro día puede que no vuelva a pasar pero ese día queda, ese día queda en los anales de fuego. Así como quedó la victoria contra Oden Mordis, esta victoria contra R-Shop siempre estará en los anales del canal por una muy buena ejecución, sobre todo por la valentía de tanto de Álvaro de F, Chop 64, Reciol, Ledesma, Matador, Kimi Kucho y Piridanico que fue el único que tuvo la mala fortuna de caer a manos de SJTV 82 pero también lo hizo igual de bien que el resto a pesar de caer. Así que nada chicos, este ha sido el vídeo de esta batalla resumen de fuego contra el clan R-Shop, uno de los clanes top que hay ahora mismo en World of Tanks. Espero que os haya gustado mucho tanto el contenido como la edición, como el resultado de la batalla. Cualquier cosa lo podéis ver en las comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta luego. ¡Gracias!